Y a su nombre, a ver vamos cantando Mira las aves como ala, mira los campos como florecen Porque te abate su alma a mi, Dios es quien cuida, cuidará de mi A ver ustedes, mira las aves Mira los campos, porque te abate su alma a mi, Dios es quien cuida, cuidará de mi Y Jesucristo es el buen pastor, quien no descuida de sus ovejas Cuando se pierde una de él, él da su vida porque lo sabe Y Jesucristo es el buen pastor, quien no descuida de sus ovejas Cuando se pierde una de él, él da su vida porque lo sabe Ahora le vas a mirar al que está a tu lado, vamos mírale al que está a tu lado, dile Hermano mío, nunca desmarco, busca primero el reino de ti Sigue alabando con mucho gozo a Jesucristo, dueño de todo Gloria a Dios Mira las aves como ala, mira los campos como florecen Porque te abate su alma a mi, Dios es quien cuida, cuidará de mi A ver ustedes, vamos Mira Mira los campos como florecen Mi Jesucristo es el buen pastor, quien no descuida de sus ovejas Cuando se pierde una de él, él da su vida porque lo sabe Hermanos mío, nunca desmarco, busca primero el reino de ti Sigue alabando con mucho gozo a Jesucristo, dueño de todo Hermanos mío, nunca desmarco, busca primero el reino de ti Sigue alabando con mucho gozo a Jesucristo, dueño de todo Sigue alabando con mucho gozo a Jesucristo, dueño de todo Eso, vamos Eso, vamos Arriba las palmas Vamos Hermanos mío, nunca desmarco, busca primero el reino de ti Sigue alabando con mucho gozo a Jesucristo, dueño de todo Sigue alabando con mucho gozo a Jesucristo, dueño de todo A ver los que saben, hermanos mío, busca primero O ven conmigo, hermanos, vamos alabar 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 Vamos alabar Vamos alabar a nuestro salvado Vamos alabar a nuestro salvado A ver todos, toditos, tomado de las manos, ya A ver, a ver, vamos ahí, los que han traído su mano Tomado de las manos Tomado de las manos, vamos alabar Tomado de las manos, vamos alabar Eso Vamos alabar a nuestro salvado Vamos alabar a nuestro salvado Al que está renegando no te quiere dar su mano Dile un ratito, préstame tu mano Y levanta arriba su mano, dile Tomado de las manos, vamos alabar Tomado de las manos, vamos alabar Vamos alabar a nuestro salvado Vamos alabar a nuestro salvado Y los que pueden Y dando una vuelta, vamos alabar Y dando otra vuelta, vamos alabar Vamos alabar a nuestro salvado Vamos alabar a nuestro salvado El cántico dice dando una vuelta, ven Vamos alabar a nuestro salvado Vamos alabar a nuestro salvado Vamos alabar a nuestro salvado Una vueltecita Y dando una vuelta, vamos alabar Y dando otra vuelta, vamos alabar Y dando otra vuelta, vamos alabar Vamos alabar a nuestro salvado Vamos alabar a nuestro salvado Y a su nombre Pueblo que vive Pueblo que alaba Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Ven verdad Y也og nuestro salvado Vamos alabar a nuestro salvado Tomado de las manos, vamos a lavar Tomado de las manos, vamos a lavar Vamos a lavar, a nuestro salvado Vamos a lavar, a nuestro salvado Y dando una vuelta, vamos a lavar Y dando otra vuelta, vamos a lavar Vamos a lavar, a nuestro salvado Vamos a lavar, a nuestro salvado A ver ustedes, unidos como hermano Unidos como hermano Vamos a lavar, a nuestro salvado Vamos a lavar, a nuestro salvado ¡Otra vez! Unidos como hermano Unidos como hermano Saltando y danzando, vamos a lavar Saltando y danzando, vamos a lavar Saltando y danzando, vamos a lavar A nuestro salvado Vamos a lavar, a nuestro salvado Y a su nombre Fuerte las palmas para el Señor Amén